Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde Cuba, el espacio informativo de Cuba Debate en redes sociales. Yo soy Laura Prada y los invito a ampliar algunas de las noticias que han marcado tendencia en nuestro sitio y en el país. Y hablamos específicamente sobre los impactos del bloqueo estadounidense y sus severos efectos en la economía cubana, así como en nuestra vida cotidiana. Iniciamos. Para nadie es un secreto la difícil y compleja situación económica que atraviesa Cuba, especialmente en el área energética, que provocó que el pasado 18 de octubre la isla quedara a oscuras al desconectarse el sistema electroenergético nacional. Si usted no lo vio, si usted quiere saber cómo estaban las calles de La Habana durante esos días, porque fue aquí donde fuimos testigos, a continuación les mostramos. Más en Cuba Debate preparamos una serie de materiales donde resumimos las principales áreas de pérdidas. Por ejemplo, saben que 18 días de bloqueo, 18, equivalen al costo anual solamente del mantenimiento del sistema electroenergético nacional, unos 250 millones de dólares. Por lo que en total, durante el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2024, las afectaciones al sector de la energía y minas ascendieron a unos 388 millones 239 mil 830 dólares. Otra de las noticias fue, en medio de ese apagón nacional, la llegada del huracán Oscar por el oriente del país, que a su paso dejó severos daños en comunidades, pueblos y ciudades, específicamente en Guantánamo. Toda la isla se ha movilizado para atenderles una mano, iniciativas como la del grupo infantil La Colmenita, para reunir y enviar juguetes a los niños, de conjunto con el Consejo Popular de Trampa y los CDR. Estuvimos en la actividad que realizaron el fin de semana en el parque de Línea y L, y estas son las imágenes. Un saludo. Pero si hablamos del brutal bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba hace más de 60 años, prácticamente 65, del que más de 30 ocasiones el mundo ha expresado su desacuerdo con esa política y ha exigido su fin, también debemos hacer énfasis en la solidaridad, la que se mueve desde dentro de Cuba y desde el exterior. La solidaridad es una pasión que está en los seres humanos, que brota en momentos difíciles, como dije. Y en Cuba, eso es propio de los cubanos, ha sido también promovido por la revolución. Yo nunca recuerdo en ninguna escuela que me enseñaran el hoyo, incluso a nuestros enemigos, digamos, a Estados Unidos. La solidaridad tiene en estos días un papel decisivo en el enfrentamiento del bloqueo. Yo recuerdo, me hace recordar los años del período especial, yo recuerdo cuando aquí llegaba gente en los años duros del período especial, 91, 92, 93, 94, gente que venía con mochilas de medicamentos. Yo recuerdo que mis hijos se beneficiaron de esos solidarios que llegaban y traían medicamentos. Eso hoy se mantiene también con maletas solidarias, con gente que nos ayuda. De manera que yo puedo decir que la solidaridad es básica, es necesaria para romper el bloqueo que tanto nos afecta en este año 2024, que tal vez sea el año más cruel del bloqueo. En términos de medicamentos, las mayores restricciones han sido en este año. Lo último e inesperado que va contra la solidaridad es el tema de incluir a Cuba en una lista de posibles patrocinadores del terrorismo. Porque realmente le cuesta mucho al ciudadano norteamericano y al ciudadano del mundo desarrollar la solidaridad, venir a Cuba cuando está el país tildado de terrorista. Y es una acción realmente criminal y cruel y una manera de atentar contra la solidaridad. No obstante, nosotros seguimos luchando. Debo decir que el proyecto a Cuba hay que quererla crece, los solidarios crecen, se diversifica en diferentes países, incluso hasta en África. Tenemos solidarios, gente que nos apoya en Estados Unidos, en España, en Bélgica y otros países que ayudan al proyecto. Por supuesto, la solidaridad entre cubanos es extraordinaria, se multiplica cada día y a veces tienes presión en cosas tan sensibles como personas que llegan y te dicen mira, este es el tratamiento que yo tenía para mi esposa, ya murió, pero aquí tienen los medicamentos que quedaron para seguir apoyando. Para nosotros en el movimiento de solidaridad con Cuba, el impacto del bloqueo de las sanciones, del hecho de que Cuba esté designada como Estado patrocinador del terrorismo, significa que enviar ayuda, apoyar a nuestros hermanos y hermanas cubanas se hace cada vez más difícil, cada vez más complejo. Uno, porque primeramente ningún banco en Estados Unidos se atreve a hacer una transferencia bancaria a cualquier organización hermana o sin fines de lucro en Cuba. Segundo, porque el proceso en sí de sacar licencias para enviar ayudas a Cuba, tiende a ser un proceso largo, complejo y que muchas veces requiere tener un abogado o una abogada para hacer todo un proceso de documentación cuya respuesta a veces tarda. Y tercero, de que siguen habiendo ciertas restricciones, a pesar de que el gobierno norteamericano dice que no hay restricciones en cuanto a alimentación o medicamentos, siguen habiendo unas cierres restricciones que no permiten que enviamos todo lo que queríamos enviar. Y al final de cuentas, Estados Unidos se sube a foros internacionales y dice que Estados Unidos es el país que más ofrece ayuda al pueblo cubano y es porque cuentan dentro de esa ayuda del gobierno norteamericano toda la ayuda que da el pueblo norteamericano, que dan las organizaciones populares dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, no hay una relación normal, no existe un contexto normal en el cual operar o apoyar y consolidar al pueblo cubano. Por eso exigimos que Cuba se ha sacado de esa lista, exigimos que se quiten esas sanciones, exigimos que podamos dialogar y poder trabajar junto con el pueblo cubano por el bien de su desarrollo, por su bien como país, sin ninguna restricción que nos limite nuestro amor y nuestro compromiso. Cuando este 29 y 30 de octubre Cuba vuelva a someter a votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el informe anual sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el mundo una vez más comprobará que más allá de errores o de manejos diferentes, la mayor parte de las limitantes para el desarrollo, bienestar y seguridad de Cuba, así como cada aspecto de la vida en la isla, está mediado por el bloqueo. Le vimos los ojos durante los días de apagón nacional, cuando se dificulta hacer llegar y suministrar todo lo necesario a las poblaciones afectadas por el huracán Oscar y en este espacio las manos solidarias dan oxígeno. Daños por más de 5.056 millones de dólares. Eso causa el bloqueo estadounidense a Cuba. ¿Cuánto más pudiéramos hacer? Los dejo con esta pregunta. La próxima semana les contamos detalles sobre la votación y cómo marcha la recuperación en Guantánamo. Recuerden, se lo contamos aquí desde Cuba. Recuerden, se lo contamos aquí desde Cuba. Recuerden, se lo contamos aquí desde Cuba.